La legislatura de Río Negro sancionó dos leyes que beneficiarán a las comisiones de fomento. Una de las leyes establece un régimen para regular tierras fiscales y favorecer el arraigo. Hoy esto de la modificación de la ley lo que va a permitir que ese vecino pueda tener el título de propiedad. La restante produce una reforma administrativa que va a mejorar su funcionamiento. Para nosotros es un gran avance, que hoy las comisiones de fomento han cambiado rotundamente para mejor. La legislatura de Río Negro, herramientas para una provincia mejor.